¿Qué es un OVNI en Medellín? Vamos a poner un OVNI en Medellín. El 1 de enero del 2018 aparece OVNI sobre el cielo de Medellín. Parece que están muy relajados, deben andar con resaca, por eso están tan lentos. Tome mucho champán. Sí. Algunos vinimos en carro y otros vinieron en aves espaciales. Y pues deben estar borrachos porque siguen dando vueltas. ¿Dónde está? No. Niño. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video